¡Es un saludo, señor! ¡Eres un saludo que nos pide en su red! ¡Se nos va a dar nunca! ¡Primero, le mando a piedra! ¡Ocho, grande, gracias, señor Chón! ¡Cantando la canción! ¡Solo, tiene! ¡Han hecho que el primer saludo de esta presidencia, que es el premio de la democracia, que nos ha contado todos! ¡Y de esa que se nos pide la educación! ¡Es un saludo que nos pide la educación! ¡Divéntate de la educación! ¡Divéntate de la educación! ¡Divéntate de la educación! ¡Es un saludo que nos pide la educación! ¡Primero, le mando a piedra! ¡Sincesar! ¡Libre! ¡Ojo, le santo amare! ¡Pero, soy libre! ¡Pum!